hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos vamos con esta información de último instante se menciona amigos que pilar massetti renunció al ministerio de salud fuente de la presidencia del consejo de ministros pcm confirmaron a perú 21 que massetti decidió dar un paso al costado en medio de las presiones por parte del congreso de la república es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente se menciona que pilar massetti presentó su renuncia a la cartera de salud en plena campaña de vacunación a nivel nacional y previo a la llegada de las 700 mil vacunas restantes del primer lote de sinofar que arribarán al país este sábado fuentes de la presidencia del consejo de ministros confirmaron al medio comunicativo perú 21 que massetti decidió dar un paso al costado en medio de las intenciones del congreso de censurarla debido al reciente caso del expresidente martín vizcarra quien recibió las vacunas de sinofar en octubre del año pasado junto a su esposa muy bien amigos como podemos ver claramente entonces pilar massetti acaba de presentar su renuncia a la cartera de salud y bueno veremos qué es lo que sucede en el transcurso de los días quien asumiría el ministerio de salud en el gobierno transitorio del presidente francisco zagasti bueno amigos más información estaré comunicando en los próximos vídeos cuídense mucho nos vemos